Buenas tardes, somos de No Puedes jugar boxeo, traes un gran reto con un gran campeón, ¿no? ¿Cómo ves la pelea siguiente? Bueno, es una pelea de este Juan Francisco, pues ya lleva tres semanas entrenando, no se está confiando, nos vamos a los moches, el peleador es un, ya lo he visto pelear varias desde que tiene buen estudo, se ve fuerte, boxeador, y como te digo, va a ser una gran pelea en el Museo de Sonora y yo creo que va a ser muy recordada como la actuación de Coca Ramírez contra el Maduro, ¿no? Oye, ¿cuáles son las claves de esta preparación del gallito? Bueno, la clave nomás es sacarlo de un poquito del área de confort, de donde se pasa el conocido, y de este, ahorita prácticamente llevarles unos sparring similares al estilo de su rival, porque él ya la gran base que tiene física, ya pues, nomás complementamos un poquito de fuerza y es todo. Muy bien, pues bueno, mucha suerte en la pelea. Muchas gracias. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal, y si no te gustó, también, no puedes jugar boxeo. ¡Gracias!